Según el senador Eduardo Enríquez Maya, actualmente salen 600.000 bachilleres, de los cuales solo el 20% puede acceder a la educación superior. El país yo creo que está perdiendo el mejor patrimonio que es el de la juventud. El Estado únicamente les ofrece servicio militar y no hay otra alternativa. Para entrar a la universidad, jóvenes y padres de familia aseguran que deben hacer grandes esfuerzos. Que hasta el bachillerto se le pueda dar y ahí sí les toca ya a trabajar y que se paguen ellas mismas. Tendría que trabajar, ahorrar un poco y ahí sí poder entrar a la universidad. Por esta razón, para facilitar el ingreso a la educación superior, el senador propone crear mayores oportunidades en la educación técnica y tecnológica. Hoy estamos repitiendo carreras que la verdad no tienen mercado. Muchos abogados, muchos médicos, muchos ingenieros, pocos técnicos, pocos tecnólogos. Los jóvenes aseguran que hoy en día estudiar en la universidad es una lotería. Es muy selectivo el hecho de entrar a una universidad pública cuando se supone que la educación es gratuita.